Se nota chicos que tenemos el emporio de esencia muy pronto Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Y es que acaba de ser anunciada una nueva funcionalidad que llega a League of Legends De cara pues supongo también un poco, aunque esto obviamente pues va a servir para todo el año Y va a estar para siempre esta función, pero básicamente es como Riot Games preparándonos para este emporio de esencia Y es que realmente han escuchado a gran parte de la comunidad, yo muchas veces me he quejado un poco por así decirlo De esto que faltas en el LoL y es que a partir de ahora, bueno prácticamente en el próximo parche que llegue a League of Legends Esto está ahora mismo en el PBE, vamos a poder desencantar todos los fragmentos, vamos a poder desencantar mejor dicho Los fragmentos de 50 en 50 para así poder obtener pues la esencia azul Que como ya sabéis pues antes es un latazo ahora mismo, hay que ir uno por uno desencantándolo Pues bien ahora vamos a poder seleccionar hasta un máximo de 50, le podremos dar a desencantar Y lo tendremos de una forma muy sencilla, sobre todo esta función sirve para la gente que tiene muchísimos campeones ahí acumulados Y muchísimas cosas para poder así desencantarlo de una forma mucho más rápida y mucho más sencilla Y es que este tipo de funciones pues se agradece muchísimo, la verdad en este caso a Riot Games Porque creo que nos va a facilitar muchísimo el hecho de tener toda nuestra esencia preparada Para aprovecharla así en este emporio de esencia de 2023 Así que sin más chicos, espero que os haya gustado, comentadme que os parece esta nueva función Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós